Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, 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 fuerte Dile que ayer noche fui villano, que juro pero a veces soy pagano Que te robe caricias sin mentiras como un buen samaritano Cuéntale Que cuando llegaba el alba se rompieron las cadenas que mataban a su cuerpo Se llevaba la inocencia que dejaban todos mis besos Cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale Y dile que sus besos son eternos Cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale Y dile que yo voy a parar el tiempo Cuéntale Y cuenta que la luna estaba sola Que fuimos a la playa ver las olas Que hasta el invierno dio paso al verano y a través de nuestra ropa Y dile que los cuerpos allá en la arena Se saciaban con sudores que envenenan Cansados nos dormimos como niños bajo el manto de la tierra Cuéntale Y cuando llegaba el alba se rompieron las cadenas que mataban a su cuerpo Se llevaba la inocencia que dejaban todos mis besos Cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale Cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale Y dile que sus besos son eternos Cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale Cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale Y dile que yo voy a parar el tiempo Cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale Cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale Y dile que sus besos son eternos Cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale Cuéntale, cuéntale al al alba, cuéntale Y dile que yo voy a parar el tiempo Cuéntale, cuéntale Gracias por ver el video